Fabián Martínez García, escúchanos los días martes y jueves a las 9 de la mañana por Paletilla Estéreo, 99.5 FM, Noticias con Futuro, sintonizanos. Muy pero muy buenos días a todos nuestros oyentes que a esta hora nos acompañan en esto que es nuestro informativo Noticias con Futuro. Los saludamos de manera especial hoy jueves 9 y 10 de la mañana desde aquí, desde nuestra prestigiosa revisora Paletilla Estéreo, 99.5 FM y por supuesto saludamos de manera especial a los que se están conectando desde la fanpage de la página oficial de la alcaldía municipal de Becerril. Gracias a todos esos, esa audiencia que está ahí conectadita, bienvenidos a esto que es Noticias con Futuro. Bueno y saludamos a todos nuestros oyentes, a toda nuestra gente, a nuestra comunidad de Becerrilera, a nuestros productores, nuestros campesinos, nuestra gente de la zona rural y por supuesto urbana. Allí estamos trayéndole la mejor información en materia de gobierno y con invitados especiales, un saludo muy especial a mi estimado Eusebio Palomino que siempre tiene a bien abrirnos las puertas de la emisora Paletilla Estéreo. Buenos días mi estimado Eusebio, ¿cómo está? Muy buenos días mi estimada Karina, hoy viene acompañada, ¿no? Vino hoy usted con un séptico de caballeros que la están resguardando, respaldando y de todo. Oiga, le pusieron ya seguridad privada, mi estimada Karina. Oiga, no fue nada, nada, nada. Son amigos, son compañeros de trabajo que vienen hoy por supuesto a traerles espectaculares, buenas noticias para el municipio de Becerril. Por supuesto aquí nos acompaña nuestro profesional de deporte, Víctor Líaz y por supuesto nuestro enlace de educación, el profesor William Rojas que viene cargado de mucha información en materia deportiva y en materia educativa. Y bueno, sin más preámbulos mi estimado Eusebio, vamos a darle la bienvenida en primera instancia a nuestro querido profesional en deporte, Víctor Díaz que viene cargado de mucha información. Víctor, buenos días, bienvenida en este espacio en Noticias con Futuro, el informativo que nos da a conocer los avances, programas y gestiones de la administración municipal. Bueno, buenos días para todos, por un principio de servicio. Bueno, ¿cómo avanzamos en estos seis meses? ¿Cómo hemos avanzado en materia deportiva? Hacemos un balance, tenemos entendido que estuviste hace también varias semanas atrás, cuatro meses atrás acá en emisora, hablándonos un poco de cómo ha venido trabajando en ese sector, pero vamos a, desde ese momento que estuviste dando ese balance, la continuidad, hablemos un poco más de lo que se ha venido haciendo, realizando desde el enlace deportivo. Bueno, desde la parte deportiva, nosotros hemos avanzado con lo que es el apoyo a las primeras sedes, las sub-20, las sub-17, en torneos nacionales, gracias a Dios, este año, el proyecto de la Liga de la Biotera Internacional, que también avanza con el equipo real de S1MFM y la asociación de S1MFM. Y no, como dicen por ahí, no todo es fútbol, en nombre de un parado, el consejo, también destacamos la grandiosa participación que fue el club de S1MFM en un campeonato nacional, que se llevó a cabo en Cali, donde tres representantes de aquí en el municipio clasificaron a los Juegos Deportivos Nacionales de la Universidad, que se llevarán a cabo en Uribe. La única participación que tiene el municipio de Tabola en materiales deportivos en su juego, viene por parte del consejo deportista que está en cargo del profesor Víctor Diego Villola, profesor que tiene más de 25 años en el municipio de Becerrís. Gracias a Dios, se está repartiendo este proceso, se está repartiendo esa base deportiva que tiene el propio E, por medio de la alcantía municipal, por medio de la Secretaría del Gobierno. Con el tema del consejo, nos invitará al municipio, nos invitará a las personas que les gustan el deporte el día viernes. Bien, estimado, pero no se me adelante, no se me adelante, por favor. Vamos a hablar de los dos equipos que usted ha tocado, importantes equipos que están participando. Uno en el torneo, primera C, y el otro en Liga Nacional de Fútbol de Salud. Por eso es gracias, o por iniciativa de la apuesta del mandatario municipal, Javier Martínez Tarsila, quien ha visto a bien participar, participar con los jóvenes en estos dos importantes torneos. Hablemos de cómo avanza cada equipo en estos encuentros deportivos que se han estado realizando aquí en el municipio de Becerrís. Bueno, como primera semana mujeres, primera semana más, es una asociada. La asociada de CPM, la asociada hasta el momento, son líderes del grupo. Son líderes, no hay tan invitas, llevan tres victorias y una derrota, pero como eso es el punto que tiene que hacer, la asociada es un líder y están a un partido, a un partido de asegurar lo que es la clasificación, se clasifican con ocho puntos, avanzamos a lo que es la fase de eliminación directa. La asociada juega este fin de semana, juegan el domingo, juegan contra Magalí. Magalí, allá mismo Magalí. Allá en Magalí, nosotros llegamos a Magalí, el partido de los dados. Sí, así es. Entonces, vamos ahora a defender, a revalidar lo que pasó aquí, lo vamos a hacer allá también. Las chicas están muy motivadas. Las chicas destacó también que en esta categoría de Bucano, cinco chicas del municipio de Becerrís, en B-Play, categoría B-Play, categoría profesional de la Liga B-Play, de Fútbol de Salón. El taco también, la participación a lo que ha venido a la delante de la Liga B-Play, es un equipo que ha dado la democracia aquí, tiene una buena trayectoria en lo que es su participación. No se le han dado los resultados, busca, juegan bien, la batalla en los partidos, pero no se le han dado los resultados del equipo, pero acá vamos avanzando. Acá vamos avanzando, le ha actuado muy duro a lo que es la delante de la Liga B-Play, con los equipos de Antioquia, con los equipos del ejército, con los equipos del interior que son duros y son fuertes en lo que es el fútbol de salud. Bueno, hablemos en la primera serie, tenemos entendido que están dos equipos locales participando en primera serie y también tenemos sub-20 también participando. Tenemos a Nápoles de Becerril FM y tenemos a Atlético de Becerril FM. ¿Cómo avanzan esos dos equipos? Y nos adentramos también por supuesto a la sub-20. Bueno, comencemos desde abajo, con la sub-20. Tenemos participación de la sub-20 con los que es el club Sandoña y el Atlético de Becerril FM. Estos equipos ya llevan, la Sandoña llevó a dos partidos, no se han dado los resultados y llevó a dos derrotas. Pero la cara ha sacado con nosotros el Atlético de Becerril FM, la sub-20, quienes ya llevan todos los victorios, que son los victorios, que llevan todos los victorios. Esto también nos comienza, es un proceso, es un proceso missionario a los que son los próximos años, que no es solo los que es ya, porque ha sido aprendiendo, va evaluando quiénes nos darán resultados, qué ganas de hoy vamos a apoyar. Y yo estoy seguro que no solo va a ser su-20 y primero de la sed, vamos a apagar a total, la categoría más pequeña, la sub-13, la sub-15, vamos a enfocarnos también en lo que es el fútbol femenino, que también nos ha dado unos resultados aquí en el municipio. Bueno, la primera vez es felicitar a los aficionados de nuestro logro sur de Nápoles y a la profe Franco, como dije también, que el equipo del espíritu del equipo azul la va en esta última temporada. Mira, eso no se lo ha visto, porque siempre quedaba empatado o se llevaba la victoria el equipo azul, pero esa vez, estando en su propia casa, Nápoles le ganó al equipo azul. Claro, es un duero que desde el 2020 que se viene jugando, viene jugando de Nápoles, en el que se viene presentando, ese equipo, bueno te digo, él estaba invicto en lo que es la lograría, o sea, ese equipo nunca había perdido en la mancha de las flores. Y gracias a Dios, a los profesores le dieron un resultado, un poco de disconformidad de todo, porque yo en el partido a ella a pulso, con un poco de disconformidad con el tema de los tiempos que adicionaron, de los árbitros, de la humildad, que fue un poco dudoso en ciertos momentos, pero bueno, gracias a Dios, el resultado se dio independientemente de, bueno, los maravillos de Rodrigo no lo han dado a la selección, pero no le van a dar a la duda de nada, porque... Bueno, Atlético debe servir. Bueno, Atlético debe servir a Barça, está en estos momentos metido entre los cuatro, mejor, pero los cuatro que clasifican a la siguiente fase. Es un equipo que me gusta, porque es más de 80%, por cierto, es un grupo que tiene el municipio de Madrid, de pronto en el grupo no seamos obligados a montar, pero el equipo de a poquito va a dar los resultados, y entonces a medida que avance el torneo, vamos a clasificar yo. Yo le dejo fe a esos dos equipos que clasifican a la siguiente ruta, lo que es el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid, yo le pongo la ficha a esos dos equipos, porque los partidos que han jugado como Copoconia, como el equipo azul, como el equipo de Molino, son otros equipos que son fuertes en esa categoría, pero yo estoy seguro que se nos van a dar los resultados que vamos a avanzar a la siguiente pregunta, nosotros en el equipo. Bueno, para todos los estudiantes que se están conectando, desde la página de la Alcantía Municipal TV Civil, estamos en vivo, desde nuestro informativo Noticias con Futuro, donde estamos hablando precisamente con el profesional de deporte Víctor Díaz, quien está dareando, está dando información de cómo avanza todo esto en materia deportiva. Mi estimado Víctor, hablemos acerca de cuánto se pretende lanzar nuevamente el programa de los centros de formaciones deportivos. Vamos a hablar un poco de eso, qué se viene para este semestre, ya estamos en ese, en, perdón, ya me sigo adelantando, estamos en julio, qué se viene ahora para estos ya casi cinco meses que faltan de año. Bueno, el municipio moral tiene previsto, pues ya son un hecho, prácticamente un convenio donde se van a contratar 22 formadores, bueno, 22 profesionales, formadores, un psicólogo, un método deportivo, lo cual nos va a fortalecer los necesidades deportivas que en el municipio debe servir. Eso va a ser completamente gratis. Pues estamos en eso, estamos formulando, terminando de consolidar ese convenio que yo sé que no es fácil, que es algo que, como venimos entrando en un gobierno nuevo, ha sido un poco demorado, ha sido un poco tedioso, pero yo sé que nosotros hemos cumplido lo que hemos dicho y lo que hará, nosotros lo que hemos propuesto en nuestro recalde, que es fortalecer esa parte, a la parte formativa, a la parte de la escuela, disciplinas que, de pronto, siempre pasan desapercibidas aquí en el municipio, de a poquito no van a dar un resultado, pero nunca ha sido lo que ya lo llamamos a fortalecer. Entonces, es algo que, que va a faltar bastante aquí en el municipio, tenemos previsto y faltará menos de mil a mil doscientos niños en el municipio, y nosotros, nosotros, para que se conozcan bien, son educados por el ministro del municipio, son las que la ley con los niños de cierta, deberán también hacer parte de ese proceso formativo. Excelente, muy bien, Víctor, que es en el presente fin de semana en eventos deportivos. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué se va a realizar en el municipio de San Luis? Que sea usted mismo como encargado de invitar a la población de San Luis para que, por supuesto, se vinculen a esto, que es Deportes con Futura, porque eso es lo que quiere nuestro mandatario municipal, activar el deporte que tiene el municipio, que nuestros jóvenes se vinculen de manera activa y que, por supuesto, participen en las diferentes disciplinas que ahí se están desarrollando. Como usted muy bien lo dijo, el alcalde estaba muy comprometido y estaba muy atento a que lo que usted dijo acerca de las diferentes disciplinas de reactivación de los centros deportivos se activen y que, por supuesto, se utilicen los diferentes escenarios de aquí del municipio y que se le dé participación a todos los jóvenes que, de hecho, es un espacio donde ellos pueden tener a bien, utilizar sus talentos, sus dones en este tema, en este campo deportivo. Pero la disciplina de boxeo que en estos momentos se está activando aquí en el municipio de San Luis que de una u otra manera hace tiempo atrás no se le había prestado atención, en este gobierno municipal ha estado hablando de que hablar del tema del boxeo. Hablemos un poco muy sucintamente del tema de la disciplina del boxeo, cuáles son los jóvenes que están... retroalimentemos a la comunidad cuáles son esos jóvenes que quedaron en ese importante torneo y hablemos en ese tema del boxeo. Bueno, los chicos que quedaron ahí pertenecen al club de otro futuro, los tres que fueron en el club de San Luis que les explicaron, para nosotros como parte, no alcanzaron la montaña del podio porque, obviamente, en una competencia donde van al menos 300, creo que van 320 deportistas fueron a ese torneo a ese campeonato nacional y 29 departamentos que se presentaron ahí, Benzevil y Benzevil de TACO clasificaron uno. Cumplimos con el objetivo de clasificar su territorio de los jóvenes, ya luego es otro que viene más allá de los que ellos pueden ir solo los problemas clasificados. Tenemos a lo que era el chico Yogo Osorio, chico Yogo Osorio que vivía allá en el barrio bajo de un niño, clasificó en los 48 kilogramos Yogo Osorio, Jesús Pérez que vive en alto de un niño, clasificó en los 54 kilogramos y también tenemos a Alexander Terán que clasificó en los 57 kilogramos esos tres chicos son los que tenemos previsto que en el medio de los programas participaran en eso. O sea, lo van a representar municipal y departamental Sí, no solo van a representar los municipios y ahora ellos van a representar a los que quieren departamental en el tercero. Muy bien. Eso, chicos, pues, felicitados aquí desde el medio, pues, hace un proceso grande, hago un trabajo, entrenando, no nada, tres, cuatro, nada días de entrenamiento y yo sé que todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo que ellos van a ir haciendo se va a demostrar con los resultados y yo sé que ese apoyo que nos ha brindado nuestro alcalde, nuestra secretaria de gobierno, tal, también, se va a demostrar porque ellos tienen esa motivación. ¿Cómo hace años el club necesitaba esta dirección económica porque hay que hablar con una dirección económica que se hace para que esos chicos puedan ir allá a participar para que tengan fogueo porque los van a tener también que tenemos crédito ahí y mi claro que puede invitar a mi ya que sí. claro, ahora sí. Ahora sí. Lo que se me me parece el fin de semana y la próxima semana. Listo, pero bueno, ¿qué tenemos para el fin de semana? El fin de semana largo comienza desde el viernes. El día viernes a las 5 de la tarde en Victoria Coro se me queda un intercambio. Es decir, mañana 19 de julio. Mañana 19 de julio, un día antes del 20 de julio de nuestra independencia. Tenemos un intercambio de boxeo donde van a, no solo va a ser el local, no solo va a ser aquí en el municipio del departamento de Cesar, ya confirmó Cruz Maní, confirmó La Agua, confirmó Bogás, Inapaz, Valle de Uruguay confirmó también, estamos pendientes porque nos confirma Agua y Chica y un invitado un poco de más nivel que traemos la selección guajira, también la tenemos aquí, la vamos a tener aquí en un combate bueno, vamos a tener lo que es la selección juvenil, la selección juvenil necesaria es intercambio con la selección juvenil de la comida de buena calidad, vamos a estar desde las 5 de la tarde que comienzan el combate ahí en la palazoleta del estadio es decir, afuera del estadio municipal Pacho Rojas ahí se va a hacer ese encuentro si ahí se van a llevar a cabo esos combates algo que normalmente se debería hacer en el municipio porque sí, en el municipio se hacía bolseo pero ahora nosotros lo vamos a apoyar porque lo vamos a tener apoyado por la mercantilía municipal o sea, van a tener un alivio porque no solo van a tener combates locales sino van a tener combates de otros departamentos en el mes de agosto tenemos previsto que venga Atlántico que obviamente es un departamento de muchos de ustedes en el mes de septiembre tenemos previsto traer a San Andrés y así van buscando combates de nivel para que no lleguen a ese a ese óptimo nivel porque no todo es entrenamiento uno también con el fútbol busca eso lleguen al mes de noviembre a esos Juegos Deportivos Nacionales de la juventud y vienen con el marato en él y puedan darnos lo que nosotros tanto tenemos ganada con un resultado positivo un repuesto de tema futbolístico tenemos Primera C entonces este fin de semana y tenemos fútbol de salón también Primera C tengo entendido que juega este fin de semana juega Atlético Becerra pero a ver un poquito más bueno si el Atlético se merece un equipo del plato es que se bueno estamos de locales quisiera que entre 20 de julio nos pongamos una bandera de Colombia y también nos pongamos una bandera del Atlético vayamos a apoyar al equipo yo sé que no hace falta de que eso lo diga porque ese estado siempre está cruzando cuando juega estos equipos aquí y ahora vamos porque no están dando los resultados entonces jugamos contra el rato antes de la tarde del 20 de julio esa fecha por la primera c el mismo sábado lo vamos a tener de local invitarnos a todos a la partidora municipal lo vamos a tener de local el gran de C.000 que va a saca esa en nombre de Dios ese equipo va a saca esa juega contra el equipo de Betul de Betul de Betul vienen a visitar de Betul y ese partido de la tarde del mismo sábado 20 de julio o sea entonces juega torneo primera hacia Atlético Becerril alterna Real Becerril también al mismo prácticamente al mismo tiempo o sea que hay dos encuentros deportivos ya saben entiende a todos nuestros oyentes invitaciones para que asistan de acuerdo a los gustos a gente que le gusta el fútbol o a gente que le gusta el fútbol de salón entonces tienen para eso tenemos una ventaja que tenemos los clientes de semana deportivos no descanso yo voy a descansar los clientes de semana ya no descansamos ya no descansamos ya no descansamos no descansamos pero eso viene a vida del día porque estábamos moviendo el pueblo estábamos moviendo la economía estábamos moviendo la gente estábamos utilizando esos espacios que antes no eran utilizados para lo que se destinaban al comienzo entonces tenemos esa ventaja con el alcalde que eso es lo que quiere que los entidades te lleno que los barres te lleno todavía no tengo información clara de la hora y a la colegal del Nápolis todavía no no ha desagrado la información entonces pero el Nápolis también fue el fin de semana entonces esa información se va a por las redes sociales a la gente tiene que avisarle porque la gente está más pendiente que uno de esos y a quien le gusta al que le gusta el fútbol a quien le gusta el boxeo vamos a tener el fin de semana descargado bueno decirle que también es la socia de visitante este equipo ha descargado este equipo está líder de su grupo un equipo que ha demostrado la arquía con los equipos de Cartagena contra los equipos de Managé contra solo perdimos contra el equipo de Zipaquilá pero bueno yo sé que tengo la sensibilización y tengo la ventaja de que las chicas vienen motivadas el domingo el 21 de julio en el coliseo Fai a Ana de Managé Bolívar 5 de la tarde que voy a las chicas de Managé invitarlo a todos y digo siempre nosotros compartimos la transmisión por medio de la página con los grupos para que estemos felices de la socia de ese y no nos quedemos ahí porque si por eso tenemos que el fin de semana se va hasta el lunes hasta el lunes si señores eso le iba a tocar el tema que tenemos para el lunes de manera muy distinta también estimado porque ahorita nos viene nuestro querido láser de educación para lo que es el diálogo tenemos la inauguración del torneo de barrio un torneo una costumbre que tenemos aquí que se va a retomar categoría masculina categoría femenino tenemos también la creación de comerciantes instituciones tratamos de abarcar lo más posible la mayor cantidad de espacios y de personajes en el municipio para que hagan parte de este proceso para que participen en este torneo vamos a tener una caminata también abriéndose la caminata mi encima Víctor desde qué punto hasta qué punto va 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 la caminata sale de más plazas de la plaza de la plaza Rosso Machado son 34 equipos que hay un espíritu en este torneo de barrios salimos de la plaza Rosso Machado mostrando al equipo finalizando en el parque de CEDERO para que llegue el presentativo que nosotros hemos posicionado posicionado hemos de pronto no se me vaya de pronto a perder la gente sacando ciertas personas de ahí pero ahí vamos a poquito y así vamos a recuperar todo el municipio de Becerra caminando de chica a la gente como un deporte dependiendo del deporte de la ley de la asociada de Madrid porque el que sale a su casa y manda a su vida el parque está jugando en el estadio está jugando en el Gustavo Calderón no el patinado no el patinado están jugando están jugando en esta parte entonces el que no quiera ver deporte en el municipio el parque no quiere así es y es lo que ha apuntado el mandatario municipal Javier Martínez por eso ha hecho este gran esfuerzo esta gran iniciativa para que todos los nacionales deportivos sean utilizados en las diferentes disciplinas patinaje tenemos a los clubes bueno ya son clubes privados pero ahí entrarían entonces en los deportes en las disciplinas deportivas que va a patrocinar la administración municipal entraría patinado entraría fútbol salud entraría fútbol polibol básquet mejor dicho de todas las disciplinas entonces ahí para todos los gustos llegamos al 6 de enero inauguramos lanzamiento oficial de los juegos torneo intervalle 2024 que se va a realizar ahí bueno vamos a tener los dos partidos inoculares bueno previo a eso lo que normalmente nosotros hacemos es un evento de deportistas un evento de jueces donde ellos se posicionan ante Dios y dicen que van a ayudar a cada uno con un excelente muy excelente torneo yo sé que esto va a funcionar tenemos que utilizar todos los parques porque tenemos una verdad que tenemos un municipio que tiene buena cancha con buena iluminación bonito parque que de pronto no lo estamos utilizando para lo que he decidido pero ahora sí la visión de nuestro alcance de nuestra secretaria yo quiero ver que su parque sea utilizado para su fin para lo que hemos construido así es bueno muchísimas gracias él es Víctor Díaz profesional en deporte que por supuesto nos ha dateado de todo lo que se ha trabajado desde la administración municipal en materia deportiva de la mano de nuestro mandatario municipal Fabián Eduardo Martínez García y la secretaria de gobierno de educación asuntos administrativos Daría Almenta Amaya muchísimas gracias Víctor gracias por este paso gracias por informar a la comunidad en esto que es Noticias con Futuro bueno muchas gracias a querida gracias aquí al hombre aquí para el gente por la invitación pues así voy a estar voy a seguir aquí informándole a todos informándole a la comunidad de cómo vamos a avanzar en materia deportiva en el municipio muchas gracias bueno muchísimas gracias nos vamos a acompañar con una que pica más un gran estimado el UCB bueno y eso es bueno y eso es Noticias con Futuro en el informativo te damos a conocer los avances programas y gestiones de la administración municipal bueno aquí está conectada la gente también desde la página de la ley y este le vamos a saludar a Robinson un saludo para Robinson Osorio un saludo para el Yupabá que también está conectadito aquí Elena Rodríguez Luisa Fernanda Bravo Botelos Yomara Torres bueno y saludamos de manera especial y con mucho cariño a nuestra gente que se conecte y sobre todo también a las personas que están conectaditas ahí desde la página oficial de Alcaldía de Becerril seguimos en esto que es Noticias en el Futuro con más invitados especiales tenemos también a nuestro enlace de educación al profe William Rojas profe buenos días como estás bienvenido buenos días para todas las personas para toda la audiencia de Paraguay y los amigos que ven a través de la página de la alcaldía municipal de Becerril y estamos aquí para aplicarle toda la información de lo que tiene que ver en educación bueno vamos a hacer un recuento de lo que se ha venido trabajando en temas de educación desde la Secretaría del Gobierno de Educación y Asuntos Antivistativos que lidera la Secretaría de la Comunidad de Becerril así es mi querida Cris somos un equipo de Secretaría de Gobierno en caso mío en clase de educación si bien hay que decir también a la gente que de pronto no tiene conocimiento acerca nosotros aquí en Becerril no somos un municipio certificado somos el apoyo más bien de lo que es la Secretaría Departamental que es el que está certificado en educación pero nosotros mediante el alcalde con nuestro alcalde Javier Martínez servimos de ese apoyo para brindar una mejor educación una mejor infraestructura todo lo que tiene que ver en educación en nuestro municipio de Becerril bueno tenemos entendido que la semana pasada se realizó una convocatoria abierta de aproximadamente 100 becas gratis para los jóvenes de Becerril y eso por gestiones importantes que ha hecho el alcalde municipal ante universidades privadas en este caso la UNAD universidad abierta y a distancia fueron 100 becas que se designó el alcalde municipal ¿cómo fue esa convocatoria? ¿cuántos jóvenes se lograron inscribir? ¿cuánto arranca todo el proceso? bueno una iniciativa como lo que ha dado es decir tú de nuestro alcalde Fabián Martínez fueron más de 150 que nos sorprendió mucho Cris la actual gente que llegó a la Secretaría de Gobierno a preguntar desde que hicimos la publicación a través de la página por todos los medios que pudimos hacer nos sorprendió mucho porque yo lancé una frase de muchachos y la gente que vienen a muchos muchachos y jóvenes y señores en espíritu de muchachos que también quieren estudiar y que eso me emocionó mucho porque quedaron muy jóvenes alrededor de 20 gente de 30 a 40 hasta de 45 o 50 años con ganas de estudiar y que gracias a nuestro alcalde se hizo la computatoria fue muy exitosa estábamos en este momento de la espera del dictado tenemos que aclarar que hay cosas que pronto pierden es mandar un dictado y hice toda la parte de llamar a esas personas que pronto hicieron mandar unos documentos para que volvieran a enviarlo y ahora en este momento estábamos en este momento mirarlo para ver que sería ser un objetivo y que gracias a Dios gracias a Dios eso va va a ser de mucho en el piso porque vamos a levantar el proceso y empezar pero ¿cuándo arrancarían entonces como tal a iniciar las clases después de todo ese proceso de inscripciones y demás? ¿cuándo arrancaría vas a estudiar tú? bueno como te dijiste estamos en espera que ya no manden el dictado primero para publicar o para que ahí te traer comunicando para que ahí te vean todas las personas que acudieron te dije por más de 100 50 personas y que mandaron al correo las 100 personas que por ejemplo nosotros voy a echar un poco de que algunos más recibió la información otros hicieron la tarea más de 100 personas hicieron la tarea de enviar la solicitud del correo la postulación y estamos ahora en la espera en el momento de comunicación que ya entró hoy mañana mandaron ya el dictado el intentivo de las personas que cumplieron porque algunos puede pasar que pronto muchos lo mandaron tarde porque esto se cerró del 3 al 12 de julio entonces ya está cerrada la convocatoria y muchas personas siguen preguntando que ya se cerró estamos en estos momentos en la etapa definitiva que estamos en el trato que nos han necesitado y para todos aquellos que vienen preguntando en cualquier momento se estará publicando nuestro problema bueno pero hablemos entonces un poco de que se viene para esto estas nuevas semanas en materia de educación ¿qué noticias pueden encontrar el profe? bueno la gran noticia que tenemos en educación y que se ha venido a los del principio del año fue esa esa gran gestión que ha hecho nuestro alcalde en traer la universidad nueva Granada la universidad militar nueva Granada acá a Becerril ya hemos estado en reunión en algunos momentos vieron una encuesta y vamos a estar pasando por todos los colegios para ver la preferencia de los estudiantes ¿qué es lo que quiere estudiar el estudiante las carreras porque la universidad es una reunión que teníamos quiere saber cuál es la preferencia de los estudiantes si por ejemplo si quieren estudiar la medicina o quieren estudiar licenciatura en deporte entonces se va se va a estar haciendo un recorrido entre hoy y mañana en las instituciones con los rectores que son grandes amigos míos y vamos a hacerlo con los grados novenos diez y once para ver cuál y también vamos a publicar porque nos vamos a hacer una otra vez a publicarla en la red para ver también que como lo dijo ahorita a veces nos enfocamos cuando hablamos de pregrados en juventud para mucha gente que tiene un espíritu de muchachos pero que quieren que de pronto porque yo ahora quiero otra de estas oportunidades que se están publicando aquí en Nostra Cali y también en el gobierno nacional de esta gran cantidad que hay hoy en día uno que estudió con esfuerzo no dice no a nosotros no nos obligan y yo sé que muchas personas que son contemporáneos con nosotros cuando hay este tipo de publicaciones son los primeros que van a ir a preguntar porque mucha gente está como tiene esa que en épocas pasadas no pudieron estudiar y quieren hacer la otra claro que si fuera en la misma obra o algo más para informar a la comunidad de Cerrilera con sus oyentes a nuestra audiencia que se conecta desde el panel y el centro desde por supuesto nuestra página de Facebook Alcalía de Cerril claro que sí tenemos que decir también la educación que hemos durante el año en estos seis meses que ya llevamos por primera vez que lleváramos a los muchachos a España siempre que salgaba a España se enfocaban en el deporte y una de las iniciativas que hizo nuestro alcalde fue llevado un proyecto de puertas con los estudiantes de la hija María Torres que fueron tres niños y nos representaron muy bien quedaron del tercer puesto en ese foro donde estuvieron participando y bueno gracias a Dios se vienen muchas cosas todavía más para la educación está también recorriendo lo que es el transporte escolar gracias a Dios se les está dando de una manera también va en proceso la preparación de algunos alumnos para las pruebas a ver también vamos todos vamos a encarnar y ayudarlos para ir poco a poco poco a poco dando esa parte de la educación y apoyar sobre todo a los estudiantes y todo lo que quieran de los estudiantes bueno él es William Rojas enlace de educación de la Secretaría de Gobierno Municipal quien trabaja comunadamente con nuestra Secretaria Talía Arbeta Maya saludamos de manera especial a los que se siguen conectando con esta transmisión que está haciendo para el 10 en el presupuesto la página oficial de la alcaldía de Becerril aquí estamos vamos a escuchar o mejor dicho vamos a leer algunos comentarios que nos ha estado preguntando la gente dice Jumpa pregunta ¿el pueblo Jumpa puede participar con un equipo? ¿qué digo? ¿con un equipo? ¿sí podemos participar en esa jornada de deporte? aquí se pregunta directamente a nuestro querido profesional el deporte de Híctor que ya ha sido pero va a dar la respuesta bueno querido amigo Jumpa el equipo de Jumpa si sacó un equipo las mujeres las chicas y niños que van a su marina y en cuestión de los hombres pues ellos llevan a la alcaldía hace aproximadamente de semana y en su última la ciudad que no vinieron a participar porque también la cantidad estaba en riva la mayoría de los pertenecientes a la etnia que jugaban en el fútbol entonces ahí le damos respuesta a esa pregunta muy bien pregunta respondida saludamos a la visora de estremo nuestro gerente de tu sernau y gracias por estar conectadito ahí y listo nos vamos entonces con una cortinita musical de nuestro noticias con futuro pero pero con la letra por favor para que nuestra gente se la vea aprendiendo y y de Sevilla es nuestra casa bendecida con sus aguas entre ríos y cascabas la cultura se encarga de este rito de un mar bueno, seguimos saludando a nuestra gente nuestros oyentes que se están conectando desde Paredilla Estéreo, estamos hoy con el informativo Noticias con Futuro con dos invitados especiales de la Administración Municipal el profesional en deporte, Víctor Díaz y nuestro enlace de educación William Rojas estamos en la parte de educación profe, muchísimas gracias por este espacio gracias por datearnos, por informarnos por dar a conocer a la comunidad todos los que se han ido gestando en materia educativa desde el gobierno del alcalde, Juan Eduardo Martínez García gracias a todas las personas gracias a ti, grito de la información, gracias a Auxerio, a lo que vimos aquí para el Día Estéreo a todos los oyentes que tratamos de escuchar a través de la radio en estos momentos y seguimos aquí trabajando por un puerto tomador para el espacio de centro muchísimas gracias bueno, y en otras noticias vamos a poner el contexto de lo que se ha venido trabajando desde la semana pasada hasta el día de hoy en la alcaldía municipal de Becerril y con mucha alegría y entusiasmo el alcalde municipal Juan Eduardo Martínez García y la gestora social Carmela García celebraron el Día Nacional del Usuario en Salud desde el auditorio de Ángela María Torre Suárez de la mano del equipo de la Secretaría Local de Salud y su secretaria Silvia Rosa Pizarro asimismo participó la S. Hospital San José bajo liderazgo de la gerente Sandra Cecilia Alza pero voy a poner a reproducir este video ¿Dale, cómo? ¿Dale porjo? ¡Gracias! Aplausos Esa fue la intervención de nuestro alcalde municipal Fabián Martínez García y demás miembros asistentes. Estuvo hablando con nuestra secretaria local de salud, la gerente de la S-Hospital San José. Asimismo, en ese importante evento se dio el lanzamiento oficial del PIB, Plan de Intervenciones Colectivas, con la presencia del alcalde municipal Fabián Martínez García, la asesora social Carmela García, gerente de la S-Hospital San José San Marzoaga, secretaria local de salud Silvia Pizarro, y equipo de profesionales en salud, se realizó el lanzamiento oficial del Plan de Intervenciones Colectivas en el municipio de Besservicesal. Este plan busca la promoción de salud, de la salud y la gestión del riesgo en la comunidad, las cuales se desarrollan en la puesta en marcha de estrategias de información, educación y comunicación para impactar positivamente las condiciones de vida y salud de la población. Avanzamos por un futuro mejor para la salud. Me permita reproducir este evento, por favor. Gracias, señor presidente. 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 inclusión de beneficiarios, traslado de EPS, consultas, actualizar datos complementarios y novedades con el fin de cumplir con directrices de la Superintendencia Nacional de Salud. Y en otras noticias también, la Secretaría Local de Salud informa y hace el llamado a la comunidad debe servir la filiados a una EPS de régimen subsidiado y que no se encuentra en el Distrito de Sismen 4 para que se acerquen a la Oficina Municipal de Sismen a solicitar su encuesta para evitar ser retirados del Sistema General de Seguridad Social y Salud y así poder gozar de los servicios de salud según la resolución 4622 de 2016. Y el día de ayer, con muestras artesanales, cafeteras y catóteras, se recibió el jefe de la Misión Diplomática de la Embajada Sauri en Colombia, el embajador Auris Ahmed Morug, de la mano de la Delegación Diplomática Internacional y la Cámara de Comercio de Valle del Parque, y me permitió reproducir este video también. La primera vez que estoy en el municipio, la verdad, pude hablar con el alcalde la noche y me dijo, nos iban a esperar, pero no nos dijo, con tanta calidez que nos han recibido. Hoy nos invitamos aquí para nosotros, queremos cerrar la información sobre esta obra, gracias a este número, pues, y también nosotros, la obra, queremos compartir nuestro trabajo de actualidad. Estoy formando parte de esta expedición del día de hoy, como la directora y fundadora de Aljado, cuyo propósito es unir a la obra central con América Latina en términos de negocios. El propósito del municipio aquí es comenzar diálogos, comenzar conversaciones, y cómo podríamos participar desde Oveña, con el municipio de Becerril, y también con otros municipios que estamos visitando en esta expedición. Estamos seguros de que este primer paso que hemos dado hoy se hace a la gestión de Fabián Martínez en Bogotá, acompañándonos desde hace ocho meses a recuperar esta visita, pasemos su cifra para el municipio. Gracias a la visita de la gestión de la Cámara de Comercio de la Educa, y a la universidad de la Universidad de México, a nuestro consultor, Fabián Martínez García, logramos traer estas visitas internacionales con el fin, que se van a estar desde los acuerdos comerciales. Nuestro municipio es un encuentro abierta para apoyar a nuestros productores y para recibir todos sus propuestas y todas estas iniciativas comerciales que hoy nacen en el interés del año. Es un trabajo supremamente con proveedores y gran ejercicio de la granja para la comunidad y que se van a estar desde hace un momento en el interés del año. Bien, aquí escuchamos al delegado de la embajada, a nuestro jefe de decisión diplomática de la Pabasa, Orif de Colombia. Estuvimos escuchando también a una delegación que participó de Corea del Sur, asimismo a la directora de la Cámara de Comercio de Eslovenia y bueno, son estas las importantes alianzas comerciales que se deben crear en la institucionalidad que siempre ha tenido también también nuestro mandatario Fabián Eduardo Martínez García quien hoy por hoy ha trabajado incansable por nuestros artesanos por los catoteros, por los caficultores, bueno son este tipo de escenarios donde se crean este tipo de alianzas para que no sean caficultores, como lo ha dicho siempre incluso hasta en campaña, el quiere que nuestro café, el café que se extrae acá de nuestra serranía de nuestras tierras que se han exportado y por qué no, haciendo este tipo de alianzas comerciales con Cámara de Comercio de otros países que se involucran y también la Cámara de Comercio de Valladolid que también participó en este importante encuentro Bueno, mis estimados de Eusebio dándoles siempre a ustedes los agradecimientos agradecimientos a Palería Externo por siempre dejarnos informar a la comunidad becerrilera de esto que es Noticias con Futuro el informativo donde damos a conocer los avances programas y gestiones de la administración municipal de Becerril y que por supuesto el sábado el sábado no se me puede olvidar la invitación está para que toda la comunidad becerrilera se coloque su camiseta de Colombia y salgamos a nuestra caminata que la administración municipal va a realizar un evento una caminata cívico-militar a partir de las seis y media de la mañana en el parque 11 de abril es el punto de salida y llegamos al parque 6 de enero en el parque 6 de enero se va a realizar el acto en conmemoración al 20 de julio con los actos solemnes protocolarios con los estudiantes con la banda cívica grupos foliológicos a mí que van a hacer sus presentaciones nuestra orquesta sinfónica Rafael Orozco el mandatario municipal nuestra historia social personeros representantes funcionarios y obviamente la comunidad en general entonces ya saben las invitaciones para este sábado 20 de julio a que participemos de manera activa en el desfile cívico-militar y actos en conmemoración al 20 de julio julio repito punto de salida seis y treinta de la mañana en el parque del 11 de abril llegada al parque 6 de enero o se verá eso se realizará el acto conmemorativo del 20 de julio de la mano de nuestro nuestra primera autoridad Fabián Eduardo Martínez García muchísimas gracias estimado Sergio como siempre usted tan amable y saludamos y nos despedimos de nuestra gente que está conectada ahí en de la página de la alcaldía de BCB por supuesto desde la página oficial de Paletilla Estéreo siempre tan fieles a nosotros a nuestro informativo a nuestra noticia de su futuro porque venimos cargados de información constantemente y por supuesto aquí estaremos de martes y jueves trayectores lo mejor en información que se gesta desde la administración municipal agradecimientos especiales a Carlos Polimo a nuestro compañero del equipo de prensa quien también se coloca la camiseta a trabajar y a grabar esto en vivos que hacemos desde aquí desde esta prestigiosa emisora Paletilla Estéreo gracias nuevamente a usted estimado Estéreo gracias a nuestro enlace de educación y por supuesto a nuestro profesional en Televorte nos vemos la próxima semana todos a disfrutar de un fin de semana en paz en armonía y que por supuesto disfruten todos los eventos que se están realizando desde la administración municipal ya saben recordarles que mañana a partir de las 5 de la tarde es el encuentro de boxeo en la Plaza Soleta del Estadio Municipal 5 de la Tarde y por supuesto el sábado partidos de fútbol en la esquina cívico-militar conmemoracionalmente de 1 y 1 de la tarde en fútbol y más fútbol domingo fútbol y más fútbol entonces un abrazo para todos Dios me los bendiga yo soy Cristina Ortiz y soy empresa de la alcaldía municipal de Besevil chao chao bendiciones porque no sé que si no nada no 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 ¡Gracias!